La vida que viene Del cielo al suelo va, dos lunas contra el viento, un beso de sal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento Solo estoy, la vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Mientras da vuelta, de vuelta a la tierra me voy Mientras sea amenamente la vida me voy El viento lento va, mil mares en silencio, un beso de cal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento Solo estoy, la vida que viene y yo me voy Ah, la vida que viene y yo me voy Ah, y si me siento, yo siento que el cuento que cuento se va Y si me encuentro, yo encuentro que la vida que viene se va Y yo me voy Y yo me voy La vida que viene y yo me voy El viento lento va, mil mares en silencio, un beso de cal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento Solo estoy, la vida que viene y yo me voy Si me encuentro, yo encuentro que el cuento se va Y yo me voy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento Solo estoy, la vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy